Bienvenidos a mi guarida, soy Meteos y estamos en Warframe. Hoy os voy a enseñar cómo conseguir a Revenant, que es un Warframe muy chulo. Además, tengo que deciros que en este vídeo no hay spoilers de la historia, solo nos vamos a centrar en cómo se consigue. Así que, ¡vamos a ello! Y antes de empezar la aventura, es muy importante que sepáis que tenéis que estar en el sindicato de los Rakis a rango observador. Si no, no os dejaré empezar la aventura. El primer paso que tenemos que dar es ir a Zetus y hablar con Nakak, que es la niña que vende máscaras, y tendremos que seleccionar el diálogo Máscara. Ella empezará a hablar de la historia y lo que le ocurre, y luego tendremos que comprar la máscara con forma de Revenant y luego equipársela al operador. Después de haber equipado al operador la máscara, tendremos que ir a las llanuras de noche y buscar una zona donde aparece una especie de idolón de energía. En ese mismo lugar, encontraremos un portal con un brazo que quiere salir, y cuando interactuamos con él, Nakak empezará a hablar otra vez de la historia y todo el rollo, y tendremos que volver a Zetus. Una vez en Zetus, tendremos que hablar con Konzu y seleccionar un contrato que contenga un plano de Revenant. Esto lo repetiremos hasta que consigamos el plano y lo construimos en la fundición de la nave. Cuando tengamos construido el plano de la fundición, Nakak nos hablará y tendremos que volver a repetir los pasos. Es decir, tendremos que ir a las llanuras, buscar el ídolo hecho de energía, interactuar con el brazo que sale del portal, y volver a Konzu a seleccionar otra de las piezas que no tengamos de Revenant y construirla en la fundición. Cuando tengamos construido el plano de la fundición, Nakak nos hablará y volveremos a las llanuras de noche, y volvemos a hacer el paso de buscar el lugar e interactuar con el portal y el brazo. Pero esta vez aparecerá un Revenant hecho de energía y tendremos que vencerlo, y Nakak nos dará el plano de Revenant. Después tendremos que volver a Zetus y hablar con Konzu para aceptar el último contrato que contiene la pieza faltante, y la crearemos en la fundición. Una vez creada, Nakak nos dirá un par de cosas interesantes y habremos acabado la aventura. Tengo que deciros que he tardado una semana y media en conseguir a Revenant, porque resulta que he tenido que repetir muchas veces las misiones de Konzu porque no me salían los planos, ¿vale? Así que tendréis que tener mucha paciencia. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a me gusta al vídeo, suscribiros para más vídeos en el canal, compartirlo que ayuda, y espero veros a la próxima. Deeeu... ¡Suscríbete al canal!